Soy tu doctor Kenji y hoy te voy a enseñar para qué funcionan los metabolitos de romero, olivo, té verde y frijol negro. En primer lugar, va a ayudar a disminuir la absorción de carbohidratos. Esto es porque existen unas antiocianinas que contienen el frijol negro que te ayudan a inhibir la alfa-amilasa. Es una enzima que ayuda a desenvolver los almidones a carbohidratos simples. Al inhibirlos, van a pasar por el tracto digestivo sin ser absorbidos. Y esto te va a ayudar al mismo tiempo a reducir estos picos de insulina y estos picos de glucosa. Este es ideal para los diabéticos, ya que esto les va a ayudar a controlar sus niveles de azúcar en la sangre y sobre todo ir regulando el metabolismo para que puedan perder grasa también. El apoyo a la reducción del tejido adiposo. Esto ocurre principalmente por las capequinas del té verde. Principalmente tenemos este efecto que es termogénico. Hace que tu cuerpo produzca calor y de esa manera tú quemas calorías y de esa manera tú quemas grasa. Existe una catequina que se llama epigalactocatequina y este tiene un efecto relajante. Es por eso que tomar té verde te ayuda a relajarte y te va a ayudar a acomodar tu sueño. Te va a ayudar a regular tu cronobiología. Y esto significa que te va a ayudar a regular el sueño en la noche y que estés despierto durante el día. Ya que tenemos algo que se llama un ciclo circadiano y este metabolito te va a ayudar a que se lleve esto efectivamente. Y bien, por último tenemos aquí que protege de la oxidación de tu sistema gastrointestinal. Va a ser muy útil para cuando hay problemas de gastritis, colitis, reflujo, ya que es un antioxidante que te va a proteger tu tracto digestivo. Estos polifenoles y metabolitos yo te los recomiendo al público en general, pero sobre todo si tienes diabetes, pre-diabetes, hígado, brazo, muchos problemas gástricos. Te va a ayudar bastante. Es una maravilla. Pues te dejo con esta información. Que estés muy bien y sobre todo comparte este video y sígueme en mis redes sociales. Salud optimizada, Dr. Kenji Montiel, Instagram, Facebook y YouTube. Que estés muy bien. Te mando un gran abrazo.